¡Añáseo! Nuevo vídeo de Coreana Informal. En esta ocasión vamos a ver dos expresiones y una palabra más. ¡Vamos al grano! La primera frase es José significa fanfarronada, puridad significa mostrar o enseñar. Por eso he traducido esta frase como hacerse el fanfarrón o hacerse el chulillo si utilizamos en España. Os dejo un ejemplo para verlo en su uso. Mientras no hacía el chulillo en la piscina, me caí. La siguiente frase es más sencilla y tiene más uso. Tuizón está formado por tui, que significa atrás, y son, que es mano. Por otro lado, el verbo opta, no tener o no haber. Sería algo así como decir que no tienes la mano atrás. Seguro que no queda claro porque en español no hay este tipo de expresión, pero se refiere a ser desordenado o sucio. También puede ser alguien que deja las cosas a medias después de usarlas. Por ejemplo, después de comer siempre dejo los vasos y platos sucios en la mesa sin recogerlos. Entonces mi madre se quejará de mí por dejarlo siempre así. Veamos una frase en coreano. 아이들은 트위서니 없어서 바다게 장랑감을 암울 없게나 오질로 두었다 Mis hijos son unos desordenados. Han dejado sus juguetes por ahí. Terminamos el vídeo con una palabra. Sul gore. Sul significa alcohol y gore es ballena, el animal. Así que imaginaos a alguien que beba tanto como una ballena. Por supuesto será mucho, así que esta palabra se podría traducir como alguien que bebe mucho alcohol. Os dejo un ejemplo para que quede más claro. No me puedo casar con alguien que bebe tanto diariamente. Espero que haya sido un vídeo interesante. Y recordad que esta palabra y expresiones son informales y hay que vigilar delante de quién se usan. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!